Hola, un saludo para todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Humberto Villanueva y soy ingeniero telemático. Hoy en esta sesión de redes vamos a elaborar este laboratorio, lo cual vamos a realizar configuraciones de ciertos servicios de redes y configuraciones de protocolos de red. Lo cual la idea es hacer convergencia de toda esta topología que vemos aquí y así poder efectuar una conectividad total usando protocolos y servicios de redes. Así que vamos a aplicar el rutamiento, que es el RIP, el OSPF, la parte de switching, que es la parte donde vamos a configurar un Ether Channel, donde tenemos estos dos switches con enlaces redundantes. También vamos a configurar el SPANYTRIP, que este va a ser el ROOT PRIMARY para todas las villas y el ROOT SECUNDARY para todas las villas. Y el BTP para establecer un dominio de las villas que se propague en todos los switches. Y así mismo, acá en este router que vemos acá, es donde vamos a establecer el servicio DSHP para estas dos villas. Y al igual, desde esta villa que vamos a crear en los switches, se va a establecer un DSHP Relay o un IP Helper, donde vamos a solicitar el DSHP desde este router. ¿Sí? Aunque bueno, aquí en esta topología faltan dos equipos por conectar, que ya lo vamos a conectarlo. Así que si quieren saber más, acompáñenme en este video que vamos a empezar a continuación. Bueno, antes de empezar a desarrollar este laboratorio, vamos a agregar los dos equipos que están pendientes. Aquí los equipos clientes que corresponden a la VLAN 10 y a la VLAN 20. Entonces, aquí estamos configurando el equipo, ¿sí? Que son basados en VirtualBox. Entonces, aquí tenemos nuestro primer equipo. Y vamos a agregar el siguiente equipo que es de la VLAN 20. Aquí yo hago cambio de interfaz porque es un equipo con Windows XP. Y es compatible con este controlador de red que vemos aquí. Muy bien, entonces aquí vamos a agregar los equipos ahora sí. Entonces, vamos a colocarle un nombre que sería este VLAN 10. Que es perteneciente a la VLAN 10. Lo dejamos aquí. Y este sería VLAN 20. Las pilas, como nos damos cuenta, están especificados ahí en la topología. Y tal cual lo vamos a configurar con el direccionamiento que hemos establecido en la topología. Este lo vamos a conectarlo aquí en el switch 1. Y este siguiente vamos a conectarlo en el switch 2. Muy bien, ahora sí, la topología está completa. Entonces, vamos a configurar primero los direccionamientos de red y los direccionamientos de las pilas. O sea, crear las pilas y crearle su direccionamiento. Entonces, vamos a empezar desde R3, que apenas lleva un direccionamiento porque apenas tiene una sola interfaz. Veamos qué interfaz corresponde. Ah, caramba, este equipo también se encendió. De pronto le hice selección doble. Bueno, aquí vamos a verificar qué interfaz es. Entonces, sería la fase Ethernet 0.0. O sea, ahí vamos a configurar el direccionamiento que corresponde hacia la conectividad de red 2. Entonces, aquí... Listo, ya configuramos la interfaz que corresponde a R3. Entonces, minimizamos aquí y vamos a encender R2. Hay que cuidar un poco también el uso del CPU porque hay veces que cuando no están optimizados los routers se tiende a estar siempre al 100%. Si eso sucede, pues hay un mecanismo o una opción para que se optimicen los routers. Bien, entonces, aquí encendemos R2 y vamos a configurar las interfaces que tienen conectividad hacia R1 y hacia R3. Entonces, aquí sería la 0.0. Veamos aquí cuál interfaz va hacia R1. Sería la interfaz 0.0. Bueno, vamos a configurar aquí la 0.2. Listo, ahí tenemos la interfaz encendida y vamos a configurar la siguiente interfaz que va hacia R3. Este corresponde a la 0.2 porque ya la 0.1 está configurada en R3. Encendemos. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a hacerle un pin hacia R3 si no responde. Y sí, está respondiendo. Entonces, por ahora vamos bien. Ahora vamos para R1. Y vamos a ver qué interfaz corresponde en cada conexión. Bien, entonces, para R2 sería la interfaz 0.0. Entonces, vamos a verificar y configuramos aquí. Bueno, aquí escribí mal. Y vamos a hacerle un pin al router. A R2 y si me da conectividad. Entonces, ahora configuramos la interfaz que va hacia el switch. Entonces, veamos aquí. Y listo. Ya tenemos las interfaces configuradas con su respectivo direccionamiento. Ahora vamos a encender este switch. Bueno, no sé por qué aquí se cambió la letra. Será por la resolución. Entonces, vamos a entrar aquí al switch. Y vamos a ver qué interfaz corresponde hacia la conectividad con el router. Entonces, veamos aquí. Y corresponde la interfaz 3.3. Bien. Entonces, aquí en el switch. Vamos a esperar a que cargue. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a la interfaz Ethernet 3.3. Entonces, como esto es un switch. Y como todos los switches, los puertos están en modo capa 2. Entonces, hay que indicarle a ese puerto que va a tener un direccionamiento. Que no va a funcionar en modo switch. Sino que va a estar en modo capa 3 o en modo routing. Para que pueda establecer el direccionamiento y así tener conectividad. Entonces, le damos aquí con el comando no switch port. Y ahí sí vamos a asignarle el direccionamiento que corresponde con la conectividad hacia el router. Entonces, aquí lo tenemos. Y por si acaso, lo encendemos. Listo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a salirlo al modo privilegiado. Y vamos a configurarle aquí las vila. Vamos a ver si sale aquí con este comando. Y ahí está el modo de configuración para las vila. Entonces, aquí sería vila 10 con el nombre de admin. Y vila 20 con el nombre de sistemas. Listo. Entonces, aquí nos salimos. Y vamos a verificar que las vila estén creadas. Con el zone vila brief. Y ahí están las dos vila. Bien. Y aquí vamos a hacerle un pin al router si tenemos conectividad. Y efectivamente tenemos conectividad. Así que todo por ahora vamos muy bien. Bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer es aplicar enrutamiento a toda esta red. ¿Sí? Para que podamos tener conectividad total. De esta parte de R2 a R3 están OSPF. Y del router 2 para router 1 y para los switches están en RIP. Entonces, tenemos que tener en cuenta el enrutamiento y la redistribución de rutas. Porque aquí tenemos dos protocolos de enrutamiento totalmente distintos. Bien. Entonces, aquí en R3 vamos enseguida a establecer el protocolo de enrutamiento. De una vez. Entonces, aquí sería OSPF 1. Y vamos a indicar la red que está directamente conectada. Que sería la 20.000. Con su respectiva máscara de su red. Y está en el área 0. Listo. Aquí no vamos a hacer más nada. Porque ya aquí tenemos enrutado la red de R3. Entonces, ahora vamos para R2. Y vamos a aplicar el enrutamiento SPF. Listo. Ahí tenemos en el enrutamiento OSPF 1. Bien. Ahora tenemos que configurar el router RIP. O la versión 2. Y indicarle la red que está directamente conectada al router. Que sería la 10.000. Listo. Listo. Porque ahí no se le coloca máscara. Ahora, aquí en R1 también aplicamos el enrutamiento RIP. Entonces, aquí sería router RIP. Versión 2. Y aquí aplicamos las redes que están directamente conectadas. Y la otra red que va hacia el switch. Listo. Ahí ya tenemos enrutado en R1. Entonces, aquí vamos al switch. Entonces, como el switch nativamente no es un router. Hay que habilitar el enrutamiento. Para que nosotros podamos hacer el enrutamiento. O que se habilite el enrutamiento. Y así poder establecer una convergencia en la red. Entonces, aquí le damos hiperrouting. Y ahí ya tenemos en el enrutamiento. Y ya podemos enrutar. Entonces, sería router RIP. Versión 2. Y vamos a establecer las redes que están directamente conectadas. Entonces, sería primero la red que va a hacer router. Y la red de las vidas. Aquí escribí mal network. Listo. Aquí el detalle que se me olvidó con el paso anterior es configurar el direccionamiento de las vidas. Entonces, aquí sería interface vidas 10. Entonces, aquí colocamos el direccionamiento. Encendemos porque aquí por defecto, en esta imagen de Cisco, la vidas están apagadas. Entonces, ahí vamos. Bueno, aquí me equivoqué por estar enrutando. Como estaba aplicando enrutamiento ahorita, entonces me equivoqué con el network. Entonces, aquí encendemos. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver la tabla de enrutamiento. Desde este switch. Entonces, aquí tenemos ya el router RIP. ¿Sí? Con la red del router. Vamos a verificar también la tabla de enrutamiento acá. En R2. Y bueno, aquí no vamos a ver tanto porque el router 2, pues, prácticamente. Donde se está haciendo la distribución. Si aquí nos damos cuenta, la tabla de enrutamiento ya puede alcanzar la red. Que no está directamente conectada. Que me refiero al enlace que está entre R1 y R2. Pero aún no vemos la ruta o la red que está entre R2 y R3. Entonces, por supuesto que no lo vamos a ver porque a pesar de que está enrutado, está en protocolos de enrutamientos totalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos que hacer una redistribución de ruta en R2. Para que podamos alcanzar desde el switcher, para que podamos alcanzar la red que está entre R2 y R3. Porque aquí es donde vamos a establecer el DSHP. Entonces, aquí en R2, aquí vamos a entrar al protocolo, por ejemplo, OSPF1 y vamos a hacer una redistribución a R1. Con todas sus subredes. Y aquí en R2, hacemos la redistribución de ruta a OSPF1. Y aquí ponemos unos valores de métrica. Entonces, vamos a colocarlo en métrica 0, que es por defecto. Y ya ahí hicimos la redistribución de ruta. Entonces, aquí hicimos la redistribución de ruta de R1 a OSPF. Y aquí en OSPF hicimos la redistribución de OSPF a R1. Que los dos se crucen y puedan actualizar su tabla de rutamiento con sus protocolos distintos. Entonces, aquí vamos a verificar nuevamente la tabla de ruta y mira que ya podemos alcanzar la red que está entre R2 y R3. Entonces, ahí lo asimila como si fuera un RIP. Pero resulta que hicimos ya la redistribución de rutas. Ahora, lo que sigue es que en R3 vamos a configurar el servicio de OSPF. Vamos a colocárselo para la VLAN 10. Entonces, aquí colocamos la puerta de enlace que es la interfaz de la VLAN. Listo. Y default router 200, que es la puerta de enlace de la VLAN 10. Listo. Ya tenemos aquí el OSPF configurado en R3. Entonces, ahora lo que viene es la parte de switching. que vamos a establecer aquí lo que es la parte de Spanytree. Entonces, vamos a encender de una vez todos los switches. Y bueno, mientras tanto, vamos a configurar el Spanytree. que en este switch todas las VLANs van a estar en R2Primary. Entonces, vamos enseguida a colocar Spanytree. VLAN 10. VLAN 10. R2Primary. Listo. En el otro todavía no vamos a configurar Spanytree porque todavía no se han propagado las VLANs. Entonces, aparte del Spanytree, vamos a establecer de una vez el dominio BTP. Spanytree con el nombre de UbiRetro. Listo. Ahí lo tenemos. Y de una vez vamos a configurar también los puertos que estén troncalizados. Entonces, aquí vamos a verificar. Esta sería la 00 y la 01. Entonces, aquí vamos a establecer el cancelamiento troncal y aquí lo colocamos en modo troncal. Entonces, ya de una vez vamos a configurar el Enter Channel que está en el grupo 1 y vamos a colocarlo en modo activo. Porque cuando se configura el LACP, uno debe estar activo y el otro debe estar vacío. Entonces, aquí ya tenemos configurado el troncal, el BTP y el Enter Channel. Listo. Entonces, aquí ya tenemos configurado y vamos a configurar los otros puertos que van hacia el switch 1. Entonces, este sería el puerto 1.0. Lo voy a decir ahí si no le ponemos ojo a este channel. Encendemos por si acaso. Y vamos a configurar de una vez el puerto troncal del MLS 2 a MLS 1. Entonces, sería el rango de interfaz. Y aquí enseguida colocamos el Channel, o sea, el Enter Channel o el LNG Aggregation con el grupo 1 en modo pasivo. Y listo. Ahí ya tenemos configurados los puertos que van hacia el MLS 1.0. Entonces, ahora configuramos los puertos que van hacia el switch 1 y hacia el switch 2.0. Entonces, como están consecutivos los puertos, entonces vamos a establecer el rango de puertos. Vamos a ver si con el tema del BTP se habrá propagado las pilas. Y listo. Aquí tenemos las pilas 10 y 20 totalmente propagadas. Mira que no tuve necesidad de configurarlos porque con el BTP, con el dominio BTP, pues me permite realizar esa propagación. Siempre y cuando todos los switches estén en el mismo dominio. Entonces, aquí vamos a ver el BTP que está operando en modo server. Y ahí están las pilas y está el dominio Ubi Retro. Entonces, por ahora, todo va muy bien. Entonces, ahora vamos aquí al switch 1. Bueno, no sé qué pasa. No abre el switch aquí. Listo. Ahora sí. No sé qué. Está raro que no acepte la selección. Bueno, entonces aquí vamos a configurar primero los puertos. Que estén troncal. Sería 0, 0, 0, 1, 0, 1 y ojalá que este sea 0, 2. Listo. Entonces, aquí seleccionamos el rango. No, aquí me equivoqué. Listo. Aquí está el modo troncal. Totalmente troncal. Y aquí el BTP lo vamos a colocar en modo cliente. Que los cambios nada más se permitan en los switches de capa 3. Listo. Entonces, vamos a verificar que estén totalmente propagadas. Y sí se están propagando las vigas. Entonces, veamos aquí el BTP. Y aquí está modo cliente. Está operando modo cliente con el dominio Ubi Retro. Bueno, aquí se me desconectó el servidor. Vamos a ver. Esperemos un momento. Listo. Ahora sí, que se había desconectado el cable porque estoy trabajando desde mi servidor de manera remota. Entonces, aquí en el suite 2 vamos también a establecer los puertos troncales. Listo. Entonces, veamos aquí. Listo. Y aquí tenemos el puerto troncales del suite 2. Y aquí vamos a colocarlo en modo cliente que opere el BTP. Listo. Ya tenemos todo configurado en la parte del switch. Y bueno, excepto que tenemos que colocar los puertos de acceso para los equipos. Aquí en el MLS 2. Vamos a establecer acá. Bueno, aquí se re... Ah, no, no, espérense. Aquí cometí un error debido a que pensaba que estaba configurando S2, pero estaba reconfigurando... Estaba reconfigurando MLS 2. Entonces, vamos nuevamente. Me toca otra vez configurar este switcher porque no me está aceptando la selección. Vamos a ver si el entrecharle está funcionando. Bueno, el entrecharle está arriba, es lo importante. Listo. No, no hice tantos cambios. Menos mal. Entonces, este... Bueno, aquí está. Bueno, BTP. Vamos a ver en modo server todo aún. Entonces, vamos a aprovechar que estamos aquí. Y vamos a configurar aquí el Spanetree. Milan 10 y 20 en modo RU secundario, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos para S2 de una vez. Tengo que abrirlo de esta manera. No sé qué estará pasando con los switches de abajo. Listo. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí estoy... Listo. Ahí está. Entonces, ahora sí estoy... Listo. Bueno, estaba ahí. Abriendo un momento el Camtasia. Bueno. Listo. Ya tenemos configurado el suite 2, ¿sí? Con los puertos troncales. Y ahora vamos a configurar el BTP que esté... Que esté en modo de cliente, ¿sí? Que opere en modo cliente. Entonces... Y listo. Ahora vamos a configurar de una vez el puerto de acceso para la vila 20 de este equipo. Entonces sería la interfaz 1.0. Listo. Ahí está la vila 20. Este equipo vamos a encenderlo de una vez. Y entonces aquí en S1 vamos a ver qué interfaz corresponde al equipo. Y lo colocamos de modo de acceso para la vila 10. Listo. Ahí ya lo tenemos con la vila 10. Y bueno. Estos equipos aparentemente deben de conectar. Pero aún no conectan porque tenemos que configurarle en las vila 10.0. El DSHP Relay. Que estas vila 10.0. Que están configuradas en este equipo. Me permita... Me permite el acceso al router 3.0. Donde está el DSHP. Y me puede asignar un direccionamiento. Entonces aquí en MLS1 vamos a entrar directamente a la interfaz de la vila. Y vamos a especificarle con el IP Helper la dirección del router de R3. Y de igual manera lo hacemos con la vila 20. Listo. Bueno. Ya configuramos el IP Helper. Y para finalizar. Ahora sí vamos a acceder a los equipos. Vamos aquí a PC1. Y vamos a entrar a la interfaz de red. Y bueno. Ya con lo que estamos viendo. Ya podemos ver que ya está aceptando direccionamiento dinámico. Entonces aquí si vemos con más detalles. Mira que el servidor de SHP. Lo está recibiendo desde el router que es la 20.001. O sea que sí está teniendo una convergencia total. Vamos a verificar acá. Haciendo un pin. Por ejemplo la 20.001. Vamos a verificar si lo hace. Aunque bueno. No sé si hay que activar el tema del pin. Pero sí vemos que sí está conectando. Vamos aquí a la puerta de enlace. A la 254 también. Sí está teniendo conectividad total. Ahora vamos aquí al PC2. Vamos a verificar aquí la interfaz. Y mira que sí está dando direccionamiento IP. Entonces ahí sí estamos viendo que hay una convergencia total. Vamos aquí un momentico a R3. Y vamos a verificar la entrega de direccionamiento. Y mira que aquí ya tenemos los dos equipos totalmente conectados. Y vemos que sí está recibiendo direccionamiento IP. O sea que eso sí. Podemos decir que ya hay una conectividad total. Con todos estos equipos que involucran esta topología. Entonces aquí también hacemos pin. Y aquí sí. Mira que hace pin ya hacia el otro enlace. Que está del otro lado. Por ejemplo a la pin al router. De la interfaz del router. Que sería la 208, 56, 55.1. Y sí hay una conectividad total. Bueno entonces ya con esto concluimos totalmente este laboratorio. Con la configuración de servicios y protocolos. Que podamos tener conectividad total. De estas topologías de red que hemos efectuado. A través de este programa GNS3. Así que muchas gracias por ver este video. Y hasta en la próxima ocasión. Chao. Chao.